Arrancan las competidoras de la séptima competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente la favorita, la Ligua Prairie Rachel, a tratar de tomar la punta. Ataca por la parte interna, la número 5. Ahora buscando afuera a la Ligua Smulder Glass. En el tercero intenta movilizarse por el centro Gran Reserva. En el cuarto se viene quedando Silver Package. Luego viene apareciendo la Ligua Dinner of Five. Más atrás aparece el 1 Miss Italy, mientras que Ian Coco Pebbles está en la última colocación. Prairie Rachel está adelante, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Smulder Glass, que está en el segundo lugar en 23.2. El parcial para los primeros 400 metros. Dinner of Five pasó al tercero. En el cuarto Gran Reserva. Al quinto intenta movilizarse a Ian Coco Pebbles. En el sexto se queda la Tordilla Silver Package, séptima y última. Espera la Ligua Miss Italy por la parte interna. Está adelante Prairie Rachel. Ataca a Smulder Glass por la parte central de la cancha. Dinner of Five está en el tercero, en 46.2 para la media milla. En el cuarto Gran Reserva. En el quinto exigida Ian Coco Pebbles. Penúltima para el seis. La Ligua Silver Package y continúa el uno. La Ligua Miss Italy en la última colocación. Prairie Rachel cómoda en punta. Empieza a sacar ventaja de dos cuerpos. Smulder Glass está en el segundo. Dinner of Five el tercero. Gran Reserva en el cuarto. La Ligua parece ya no contar. Dominando la Ligua Prairie Rachel cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey. En 1.10.2 para los seis furrones. Prairie Rachel escapada en punta con cinco cuerpos. Smulder Glass en el segundo. Dinner of Five en el tercero. Miss Italy para el cuarto. Pero qué va. Les va a ganar galopando la pupila del mexicano Armando Bracerda con el venezolano Marcos Menezes. Muy fácil. Ocho. Nueve cuerpos. Les metió la recta Prairie Rachel. Segundo Smulder Glass. Tercero Miss Italy. Cuarto para Dinner of Five. La 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 Gracias.